...proyecto para poder estacionar en ambas manos en toda la ciudad de Rosales. Sí, exceptuando aquellas arterias en donde pasan colectivos o que tienen alguna particularidad arquitectónica especial y que es más angosta. Pero si no, la idea es que se pueda estacionar en doble mano, que es un proyecto que no es nuevo. Hace tres años lo presentó Agapito Blanco y ahora lo vuelve a reflotar. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, evitar las dobles filas, por ejemplo, frente a los establecimientos educativos. Uno se pregunta, ¿será esto la solución? ¿Puede ser un paliativo? Pero, bueno, esto que vos decías, Maxi, no, por ejemplo, donde hay carriles exclusivos. Ahí no cabría ningún tipo de posibilidad de pensar estacionar ni en una y, por supuesto, menos en dos. Bueno, pero vamos a escuchar, a ver, ¿qué dice el concejal de por qué presenta el proyecto? Consiste en darle una respuesta a la demanda. Es decir, Rosario, hoy por hoy, en la mayoría de los barrios, sobre todo, ya ni hablemos del microcentro, pero lo que es centro, macrocentro, primero, segundo, tercer anillo, tiene un problema de estacionamiento que a esta altura ya diría yo que es grave porque contamina la fluidez del tránsito. Es decir, aquel auto que tiene que estar dando vuelta y vuelta para encontrar un lugar para estacionar, independientemente del objetivo, lo que está haciendo es obstruir la fluidez del tránsito. Entonces, como en el Consejo permanentemente están entrando proyectos por particulares, comerciantes, por distintas situaciones que nos están pidiendo que determinados tramos de la ciudad convirtamos ambas aceras a ambos lados de la calle, de la calzada, en un estacionamiento permitido en ambos sentidos. Bueno, creemos que es oportunidad de dar este debate, de que legislar por la positiva. ¿Qué significa esto? Que en toda la ciudad esté permitido estacionar en ambas manos, con algunas restricciones que oportunamente lo va a decidir Ingeniería de Tránsito de la Municipalidad, con algunas salvedades que ya estamos introduciendo dentro del propio proyecto, que tiene que ver que las calles sean mayores a 8 metros, o sea, que la calzada tenga más de 8 metros de ancho, que no circule en transporte urbano de pasajeros, que no haya ciclovías, y que no sean arterias de primer nivel como puede ser Avenida Pellegrini o Boulevard Oroño, ¿no? Bueno, para conseguir lugar para estacionar es una buena noticia. Ahora después el tránsito se traba en esas calles, ya lo vemos en Alvear, por ejemplo. Yo te iba a decir Santiago, Fuerredón, Rodríguez Callao, o alguna de esas que uno está imaginando, sobre donde hay muchos establecimientos educativos, por ejemplo. Tremendo. Bueno, los que sí están a favor de la iniciativa son los comerciantes, porque creen que si hay más posibilidades de estacionamiento en la calle, eso va a favorecer sus ventas. Mira, particularmente me parece una buena idea, excelente, porque el parque automotor de Rosario está estallado. Hay muchísimos más autos y, bueno, la ciudad ha disminuido la cantidad de lugares para estacionar, de acuerdo a la fisionomía que se ha ido armando en el correr de estos años. Creo que es una buena iniciativa, siempre y cuando esté bien delineado o ordenado cómo va a ser el estacionamiento, en qué calles va a ser y cómo va a ser, por el tema de las multas, porque después estacionamos en cualquier lado y las multas son caras. O sea, que haya un ordenamiento bien y que sea claro el mensaje. Exactamente, que sea claro el mensaje. Acá en la zona sur, por ejemplo, allá Cucho, se puede estacionar de los dos lados, pero también el tránsito se hace un poco lento, un poco tedioso. Pero bueno, en las transversales se podría preparar o armar que se pueda estacionar de los dos lados, me parece perfecto. Hay un avance en Amiel Rosario y San Martín. Ahí ya hay un estacionamiento en doble mano, porque son calles anchas. Y un poco estaría evitando por ahí que se pisen las sendas peruanales, ese tipo de cosas. Por ahí vendría bien, si se ordena un poco y se marca bien, vendría a descongestionar un poquito el tema de la falta de espacio por el estacionamiento.